lo que gira eso le gusta a ella eso le encanta y lo peor que anda alucinando con medallas que ni siquiera son de ella es lo peor una es mía, la otra es por capitana disculpe y mira a ver y te tuvieron lastima las demás bichas pues no a mi me la dieron por ser capitana no yo creo que fue lastima y quienes van con ella vamos a ver vos por lastima quien más va con vos la norma ah la norma también por lastima no la casing no la carmen la carmen la medalla por lastima la han dado a la a la ay si siquiera sirven déjala ver le mandó foto a la niña gris yo le dije como a la jones y le dije mira vamos a la lavandería a ver si está y con las medallas salió con razón la trata de desilada y también la que hice el primer lugar de que vos la peleaste con aquella y que me da no es que cuarto lugar hay premio para el cuarto lugar no hay hay quinto una cora tal vez porque estaba en un dólar ya el cuarto diría una cora tal vez un dólar voy a ganarte tres dólares bueno un dólar un dólar mala lástima la historia que que está hablando de la medalla para que yo ayer no me fui todos los miembros le pongo las dos medallas al chucho era que vale ahora cuando fue cuando iba corriendo de allá a miguel la llama la medalla te dije yo es chucho con todo con todo iba allá buscando para la casa de Armando yo le puse a las medallas al chucho le apé las medallas pasamos de repente terminamos todo le dije yo cuídate las medallas porque me ha costado bastante engrupar dije yo las tengo que irte porque no mas a traer para el chucho y para el planta nada mas ajaj entonces no lo trajimos ahora pero ya va a venir por ahí al lado de ustedes nos paro que todo lo que uno va a pensar mal pero va pero si lo he hecho que le echara fíjate yo lo he hecho que le echara no me iba a ir a traer y iba a venir ahí Ese es el cañón es el de la suerte caballo lo he atraído es la mascota ajaj pues si entonces que te costó entonces viejo vengo yo terminamos todo y yo bien mas iba bien galamba y me acordé de las medallas bueno dije yo lo anduve buscando por todas las sedes este todín todín fui alla hasta la bodega no hasta la oficina fui bajé no estaba echado ahí subí de regreso había ahí fui a la cancha no estaba lo que buscan debajo a los carros no está que desgraciado dije yo y yo me quería rápido mi risa de dónde estaba yo lo vi corriendo en el parque andaba que andaba donde estaba el montón de bichitos y gente en el parque y toda la gente le queda viendo el chucho bien plantoso me quedaba con una pañoleta la pañoleta una noche sonando ahí estaba acostado con la pañoleta mire y de quién era la medalla que estaba pintada yo no la dejé botada a mí se le cayó porque yo me estaba midiendo ropa y no cuando yo mandé el vídeo cuando yo mandé el vídeo dijiste pues yo la puse ahí dijiste vos así dijo ahorita dije que le cayó y hoy en la mañana llega y me pregunto activa donde que vio la medalla mía me dice vas a creer y yo dije yo en mi cuarto y yo sé que mi tío va a mandar una foto y mientras tanto hay personas aquí somos como tres levante la mano quien no ha ganado ninguna medalla levante la mano a quien le gustaría haber ganado por lo menos una mayoría de segundo lugar levante la mano pero no una que tenga nada con esfuerzo propio sí pero no las tres que anda a eso me refiero vaya pero son grupales vos también tenés grupales va no son grupales va no son grupales va no son grupales va no es decir hemos ganado esta es la que anda grupal esta que yo aquí andamos de la la bicicleta y la chilena mortal estamos diciendo grupales y si no sabes qué le pasó a la camila me voy a saber qué te pasó a vos en ese clavado que estamos acabando esta bicha ahorita o sea quieres decirle vos que qué le pasó a la camila cuando vos tuviste la oportunidad de ganarte algo y qué hiciste ni que ni siquiera por joder te tiraste no hay y le hace así la cara no yo no puedo que no si esta bicha fue la peor no a ella le hicimos la marchita si es cierto y cayó peor de como hubiera caído pero no es que yo no es que yo no que sea un punto que va a caer con estilo pero punto y la telepola pero tiene que mirar pura candela y vas a caer pao la camila reacciona tarde porque ya habían pasado lo de los clavados e iba ella para la marcha y veo que está así y te digo Camila y por qué te agarras la nariz a chiste porque donde ella tiras en el agua y iba y iba para la marcha por la noche más tarde por la noche más tarde por la noche más tarde y como fue eso en la grada viejo como que cuando como que paró muy fuerte y se ve y boom es que está la noza esa piscina está sucia la noza y así te decepciona él como no vas a decepcionar vos toma mi amor yo te regalo mami cuatro andas pero ahí son dos grupales ya le di ¿cuál ha ganado vos? ¿cuál ha ganado vos? ¿cuál ha ganado vos? yo estoy hablando con toda esta bicha ah que bien riondo ah pero a mí me dijo pero ¿y por qué? pues si vos dijiste que eran amigos con derecho ¿y por qué ahora lo querés? lo querés un punto cada uno no cinco es que la cosa va a ser así si vos tenés otra de oro vaya lo que vamos a hacer grupal lo que vamos a hacer grupal es esto lo que vamos a hacer grupal es esto el uno va a tener dos puntos y el de plata va a tener un punto entonces aquí tenés tres puntos vos y más diez puntos yo llevo nueve puntos nueve ah porque tenés grupal ok vaya entonces a lo que vinimos la programación ¿a qué vinimos? a jugar a disfrutarlo a ganar medallas a disfrutar todo el tiempo a jugar a continuar con los juegos olympicos venimos a a divertirnos a competir a ganar a ganar a a a a a demostrar las destrezas físicas eh la concentración a ¿qué más? ¿qué más? actitud resistencia y la disciplina técnicas coraje coraje no tanto fuerza viejo viejo coraje casi le he dado coraje viejo lleva coraje y la destreza porque por ejemplo este va perdiendo va y va no coraje y la coraje no mucho en eso pero vino coraje pero ya va a venir coraje no yo creo que le había mandado a traer con Omar vaya entonces empecemos después démosle es que quedó pendiente ayer quizás el tiro al arco que no terminamos allá tiro al arco tiro al blanco tiro al arco con cuáles cosas cuáles cosas de historia de que de esos arcos viejo por qué por qué las flechas pollo como 5, 6, 5 historia por qué pues por qué historia lo sabemos y se echó todo el día se echó todo el día así pero los arcos como quedaron mejor que esto que hizo Julio que estás hablando de los arcos eso no es arco hijo te voy a enseñar cómo se hace un arco de verdad un niño de 5 años te lo hace pobrecito por un flechazo para eso mejor lo buscamos en la marca no, pero se podría haber hecho también por Amazon que lo que hizo es para esa gracia me hubiera traído de Amazon usted va pues sí cabal no, hoy de Temu 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 para los dos huevos olímpicos pero es que yo le voy a decir una cosa es que las cosas se hagan artesanalmente pero bien hechas pero lo que pero vos las ibas a hacer Julio y no las he hecho y por su responsabilidad pero ¿cómo le dicen en el parque? ¿qué pasa aquí? en la Cable Lars en la Lars o sea que me va a decir es que son menino inteligentes mira a ver voy flechando otra persona anda baja allá ya te lo que listamos en las alerras Julio estaba haciendo un arco ¿a que sea Julio? un arco jajajajaja se le ha de patarro el arco era lo que yo voy que no pudo hacer algo mejor si vos no eres el diablo hijo viejo le pego flechazo todo hecho para que veas Claudio yo me gusta ya lo probé pero no te estoy diciendo jajajajo jajaja ¿Ya le probaste la flecha al diablo? Julio... Julio... Ana con ganas que las flechas... ¡Mete flechas vos! Ey vos, ¿por qué? Ya diablo, veré que estaría bueno el tiro al blanco. Te pones vos así, aquel agarra el arco y la flecha y a ver si... ¡Tira al blanco! ¡Eso estaría el tiro al burro! Ahí ya tiene que poner el chele. O ponen la cola al burro. Ahí tiene que poner el chele. ¿Por qué? El blanco. ¿Por qué blanco? ¿Por qué blanco? ¿El de quién? El del chele. Ah, pero el del chele. Pues estamos hablando de que a vos te la van a ensantar. Bueno, entonces a empezar significa a empezar. Así que démosle sin miedo.